¡Suscríbete al canal! La palabra galactos, que es la salida de la leche, y rea es salida, así tal cual. Y fíjense bien, yo quiero explicarles la prolactina, que es la hormona que se llama PRO, porque favorece la lactancia, se genera en la hipófisis. Tenemos una glanulita que se llama hipófisis, y la hipófisis va a mandar la señal a las mamás para que se empiecen a producir la leche en estos conductos. Y esa producción de leche se puede exaltar, por decir así, o excitar de muchas formas. Uno, y lo más importante, problemas en donde la hipófisis pueda estar produciendo de más. Ok. Se llaman microadenomas hipofisarios, o macroadenomas hipofisarios. ¿Qué se puede hacer en el caso de los hombres, por ejemplo? Por supuesto, son como tumores chiquitos, son benignos, y generalmente eso es lo que hacen, elevar los niveles de prolactina, y entonces sin querer queriendo el adolescente o el hombre o la mujer que no está en periodo de lactancia, ve como escurre una secreción muy parecida a la leche. No escurre leche como tal, pero sí. Como calostrito. Como calostrito. ¿En serio? En serio. Oye, yo, fíjate que yo nunca había escuchado, evidentemente debe ser un problema para los hombres, ¿no? De pronto sentir que te empieza a salir leche o dices, ¿qué me está pasando? ¿Es algo de lo que tengamos que preocuparnos? ¿Se puede controlar de alguna manera? ¿Es absolutamente normal? ¿Es por la alimentación? No, no, no es normal, o sea, nada de esto es normal. Si en los hombres, por ejemplo, pueden tener una ginecomasia, que es que les crecen las mamas, sobre todo en la adolescencia, porque tienen muchísima producción de hormonas. Entonces, acuérdate que los hombres no están exentos de producir estrógenos, que es la hormona que va a estar como madurando las mamas. Pero hay muchas otras causas que podemos, o sea, descartar para ver que no sea normal. Por ejemplo, tú sabías que los antidepresivos, los medicamentos que utilizamos para la presión alta, también pueden dar este tipo de síntomas. Entonces, generalmente te das cuenta, o en la autoexploración, o cuando tu pareja te toca o te estimula la mamá, es muy importante que no lo hagamos, porque esto favorece que tú tengas la secreción de leche. O sea, eso puede suceder, por ejemplo, que sea un tema medio sexual, de que tú quizá chupas a tu pareja y le estás estimulando y hace que salga leche, pero tendrías que hacerlo muchísimo, ¿no? Bueno, pues es que hay prácticas en las que hay parejas que sí... Que les gusta. Que les gusta bastante. Ya que no se juzga, está bien. Pues sí, cada quien con lo que sea feliz, nada más que de pronto si empiezas a sentir que te sale leche, pues te controla también tus éxitos, ¿no? Lo que sí es muy importante es que nos autoexploremos. Yo la verdad les quiero dejar el mensaje que sí hay que autoexplorarnos. Y generalmente se ve cuando tú exprimes un poquito que esa secreción no es normal. Por favor, acudan con su doctor, porque si tú te haces una titulación en sangre y te dicen que la prolactina está alta, pues fácil, tomas un tratamiento y se acabó. Pero a veces tenemos que hacer tomografías o estudios como mucho más complejos para ver que estos tumores no estén produciendo la cantidad de prolactina que no es normal. Ahora, ¿estos tumores pueden ser malos? Normalmente no, son benignos, no se operan, crecen muy lento, muy, muy lento y generalmente las controlamos con medicamento tomado, eso sí, de por vida. Y hay que descartar, acuérdense, tiroides, otras enfermedades de las hormonas que se secretan en el mismo lugar. Lo que siempre decimos, no checarnos, porque de verdad lo dejamos al final y le crees a la vecina, al compadre, a la comadre, te dan un tratamiento. De verdad es muy importante checarnos porque cualquier cosa detectada a tiempo se puede salvar. Por supuesto. Oye, Yuli, y a la gente que va al gimnasio, que está haciendo, ya sabes, pecho y entonces también le entran que a la proteína, que no sé qué, y entonces de repente ya tienen unas cosas acá, pero bien dados. Generosas, generosas. ¿Le estimula? ¿También le estimula? Pero fíjense, más que la proteína, es la testosterona. Como de la cámara 3, dice este ingrato. Acuérdense que la testosterona, que es la que te dan para que tú puedas como hacer músculos. Sí, elevar la masa muscular. Esa en las mujeres y en algunos hombres se traduce a estrógeno. Ok. Entonces, sí hay como mucho más crecimiento de la glándula mamá. Pero lo estás disfrutando muchísimo, Yuli. Estoy pensando en toda la gente. Oye, ¿sabes qué? Pero si hay que decirle, a ver, señora, si su esposo tiene un poquito de leche, no se preocupe, no necesariamente tiene que ser un tema sexual. Es un tema de la hipófisis y hay que checarse porque hay que tomarlo en serio. Así es. Por supuesto, después de la lactancia no es normal tener leche después de seis meses, así que mejor ve con tu doctor. Yuli Salomón, te queremos con todo el corazón. Yo también, gracias. Como dice, Yuli, explórese, tóquese, pero pues también mírase, ¿no? Exactamente. Y qué dice, enchale el sol.